¡Buenos días, niños y niñas! ¡Bienvenidos! ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 20 de agosto del 2020. El tema de hoy es transformamos objetos para jugar e imaginar. ¿Qué hicimos el día de ayer? Buscamos objetos que sean útiles para implementar nuestro espacio de juego, como cajas de cartón, rollos de papel higiénico, periódico, botellas. Todo lo que ustedes encontraron en casa. ¿Qué podemos hacer con los objetos que encontramos? Haciendo uso de nuestra imaginación, podemos convertirlos y transformarlos en divertidos juguetes. Te invito a ver el siguiente video. Presta atención. Hola, soy Anaí y esto es 1, 2, 3, Juguete. Hoy aprenderemos a hacer un elefante de aros con cartón reciclado. Papá, mamá o adulto favorito, este juguete ayudará a tu niña o niño a desarrollar su capacidad de atención y concentración para resolver problemas de acuerdo a su edad. Además, realizará diversos movimientos con sus dedos, manos y muñeca. ¿Empezamos? Como se habrán dado cuenta, el elemento más importante para esta manualidad es el cartón reciclado. Lo primero que vamos a hacer será dibujar un círculo. Yo he dibujado un círculo aproximadamente de 22 centímetros, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que deseen. Lo cortaremos y luego lo pintaremos de rosado. Me haré un espacio por aquí y vamos a cortar. ¡Listo! ¡Ahora lo pintaré de color rosado! Ya saben que pueden pintarlo del color que ustedes deseen. ¡Gracias! 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 de rosado. Pondré esto por aquí y a pintar. Listo, ahora dejaremos a que seque unos minutos. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar nuestro tubo al círculo que hemos creado. Para esto usaremos silicona líquida, pero recuerda que tú puedes utilizar en casa el pegamento que tengas. Vamos a dejar esto por aquí y pegaremos nuestro círculo. Y así vamos creando el rostro de nuestro elefante. Ahora, con cartón crearemos las orejas de nuestro elefante. Lo primero que haremos será marcar la silueta y luego la cortaremos con una tijera. ¿Vamos? ¡Gracias! Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar las orejas de nuestro elefante. Vamos a utilizar dos colores. Yo utilicé un azul por fuera y un rojo por dentro, pero tú puedes utilizar el color que a tu niña o niño más le guste. Ya traje unas orejas de nuestro elefante. Ya traje unas hechas de casa. ¿Las vemos? Quedaron así. Para continuar con nuestro elefante, cortaremos dos círculos de papel blanco como estos y los pegaremos con silicona. Dejaré esto por aquí y a pegar. Recuerda que puedes utilizar silicona o el pegamento que tengas en casa. Bien. Ahora con un plumón negro crearé los ojos, las pestañas y la boca de mi elefante. Está quedando lindo, ¿verdad? Pero le pondré algunas chapitas. Pintas con plumón rojo. Juega con tu niña o niño a ensartar los aros. Descríbele el juego y no olvides felicitarle por sus intentos y logros. Bien. Y para terminar con nuestro elefante, le pegaremos las orejas. ¡Gracias! 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 Para eso, también utilizaremos cartón. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un círculo más pequeño y luego un círculo más grande. Lo cortaremos y debe de quedar así. Lo pintaremos de colores. Yo ya traje unos hechos de casa y los pinté de amarillo y rojo. Tú puedes hacer los aros de diversos tamaños y pintarlos de todos los colores que desees. Reto del día. Deja volar tu imaginación con los materiales que tengas en casa. Crea alguna manualidad o juguete para tu espacio de juego. Puedes hacer lo mismo que el video o crear otro. Papitas y mamitas, recuerden que los niños y niñas aprenden jugando y jugar con ella o él fortalece el vínculo de amor que los une.